bienvenidos al canal de hospitalidad turística me encuentro afuera de la casa de cultura del pueblo mágico de aculco vamos a conocer este bonito pueblo mágico del estado de méxico que se encuentra a 107 107 kilómetros de toluca la capital del estado de mexico completamente al extremo norte de todo el estado aquí el clima cambia bastante ya que por lo general todo el estado es frío todos los municipios pero este pueblo mágico por estar tan al extremo norte se siente más caluroso bueno vamos a entrar en contexto sobre este pueblo mágico quiero decirles que náhuatl significa lugar donde tuerce el agua ya que sus manantiales y ríos se cruzan en el subsuelo de esta zona aculco fue fundado por otomís en el siglo 14 y fue conquistado por los mexicas tiempo después a la llegada de los españoles llegó la evangelización vamos a conocer su centro histórico como pueden ver la mayoría de sus edificios y casas tienen un color blanco y tienen tejas casi todos los edificios y el suelo está hecho con piedras muy parecido a lo que es valle de bravo la verdad se parece mucho a valle de bravo todo lo que es el jardín principal está rodeado de arcos y tiendas como pueden ver ahora nos estamos acercando a lo que viene a ser el palacio municipal pasando por todos estos locales vean ahí se puede apreciar el palacio municipal no parece un palacio municipal parece más bien una casa de un presidente o una residencia vean ahí se puede ver la campana cuando es el grito aquí estamos enfrente de él tiene un color muy bonito blanco y su techo son tabiques rojos vean qué bonito balcón vamos a verlo por la parte de atrás vean qué bonito están todos sus árboles que rodean aquí al palacio municipal con más balcones es como un pequeño jardín en la parte trasera del palacio municipal muy bonito la verdad bueno ahora sí vamos a lo que es el jardín principal aquí ya estamos en el jardín principal donde podemos encontrar el kiosco y una paloma de la paz y una paloma de la paz vean qué bonito vamos a subir las escaleras ahí podemos observar al fondo las letras de aculco en un momento vamos para allá vean qué bonito está hecho como con roble muy rústico pero muy bonito se ve rodeado de plantas vamos a encaminarnos ahora a lo que viene a ser la parroquia de san jerónimo por todos estos pequeños pasillos con tejas en el segundo piso hacia la parroquia de san jerónimo bueno quiero mencionar que lo que realmente le da importancia a este pueblo mágico el camino y también trascendencia en todo el estado de méxico es el llamado camino camino real de tierra adentro que antiguamente era una ruta virreinal para la transportación de bienes de méxico a santa fe en nuevo méxico eeuu el camino fue declarado patrimonio mundial por la unesco debido a su importancia política comercial y cultural esta fue una de las principales razones por las que aculco como les menciono fue nombrado pueblo mágico vean qué bonito está aquí para comer a tomar un café café lo mágico del pueblo ahí podemos observar la torre de la parroquia que es hacia donde vamos en este momento también quiero mencionar que aquí en este pueblo mágico se producen mucho los lácteos y los quesos hay gran variedad más al rato les comentaré sobre ellos vean queso manchego mixto manchego manchego con chipotle manchego con raja y perote ranchero oaxaca bueno en un momento les comentaré más sobre los quesos de aquí del pueblo mágico de aculco seguimos acercándonos hacia la parroquia de san jerónimo aquí podemos observar más queserías quesería camino real cremería vaquerita aquí están las letras de aculco bueno vamos a observar la parroquia de san jerónimo que está en la parte de acá subiendo estas escaleras tiene un atrio muy amplio y el área está llena de arbolitos muy bien cortados y unas palmeras vean que bonito vean que bonita fachada tiene vamos a conocerla por dentro así como su sacristía como pueden ver la fachada es de cantera y una mampostería de piedra tiene un estilo bastante rústico tiene un estilo bastante rústico pero me gusta mucho vamos a verla por dentro así 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 Gracias por ver el video 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 Manchegos Gracias por ver el video Vean que ricos quesos Vean que bonito vitral Gracias por ver el video Disculpa ¿Qué queso es este? Este es un manchego ahumado ¿Y este? Este es un guajaco ahumado Tenemos quesos asaderos Es un queso asadero adobado Lo conocen como quesos asaderos adobados Aquí podemos ver una variedad de puestos Tortillerías Tortillerías, taquerías Más taquerías, barbacoa Vamos a meternos al interior del mercado Vamos a meternos al interior del mercado Pancita, 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 comida corrida Más quesos Vamos para este lado Saliendo del área de comida Para entrar al área de la fruta y la verdura Es un mercado bastante grande Ropa Bueno, vamos saliendo por este lado Bueno, ahora vamos a otro punto turístico Que se le conoce como la Plaza del Oso Bueno Vámonos metiendo por este pequeño caminito Hacia la Plaza del Oso Bueno Bueno, aquí ya estamos en la Plaza del Oso Bueno Fue construida en 1978 Dentro de la unidad Jorge Jiménez Cantú Lleva el nombre de Oso Bueno Bueno, pues en aquella época Al gobernante en turno Se le apodaba el Oso Esta es la razón anecdotaria Pero la razón histórica O legendaria Se dice que hace más de 70 años Un circo húngaro Arribó al pueblo Y un oso escapó refugiándose en el monte Al que la gente del lugar Se acostumbró a ver Al grado de que alimentaban Este no hacía daño a nadie Por ello En la región donde habitaba el oso Vivía una niña huérfana Que le robaba la comida al oso Pero el oso no se inmutaba Cuando encontraron a la niña Le preguntaron que Cómo había sobrevivido Y dijo que fue gracias Al Oso Bueno Del monte Y bueno, por esta razón En 1977 Se le nombró Al Parque Natural Estatal De la montaña Como Parque del Oso Bueno Esta es la historia Del Oso Bueno Aquí en la plaza También conocida Como Plaza del Oso Bueno Bueno, finalmente Vamos a conocer El último punto turístico De Aculco En este video Mochilero Y este lugar Es el Los Lavaderos Públicos Que son Los Lavaderos Más Antiguos Que hay aquí En el Estado de México Y son de los más antiguos De la República Mexicana Bueno, me dijeron Que era Por aquí Aunque no sé exactamente Si era Por esta calle Pero Es la única forma De bajar Así que yo supongo Que si es por aquí Vamos a seguir caminando A ver si llegamos Se ve demasiado largo El camino Hay que hacer un poco De senderismo Mochilero Para llegar A los Lavaderos No, me salí De ruta Me salí De ruta Pero Vamos a hacer Un segundo intento Para encontrar Los Lavaderos Bueno, resulta que son estos Donde empezamos Nuestro descenso Hacia los Lavaderos O sea que nada más Di una vuelta enorme Pero bueno Aquí ya estoy Como les comentaba Son los Lavaderos Más antiguos Del Estado de México Vean Están como En una Bóveda baja Vamos a ver Si podemos entrar Venir a Culco Y no conocer Los Lavaderos Es como no venir Así que por eso Venimos Es lo que me acaban De decir Entonces vamos A conocerlos Aquí se sentaban Del lado Derecho Colocaban La ropa Y sobre Ese pequeño Canel Lavaban Lavaban la ropa Se colocaban De rodillas En esta área Y así era Como lavaban En aquel Entonces Vean Aquí se remojaba La ropa Por este pequeño Canalito Y allá Y allá se Se enjuagaba Y ahí se sentaban Las rodillas Incluso Parece que hay Actividad De que han lavado Vean O sea que Siguen en función Muy impresion Muy impresionante Nunca había visto Algo Tan bonito Que representa Nuestra cultura En la época Prehispánica Bueno de aquí Finalizamos el video En los lavaderos Públicos Del pueblo Mágico De aculco Hasta la próxima Amén